Me encuentro en el Barrio Nuevo, en la octava calle Poniente número 2, precisamente en el hogar del Dr. Osmin Aévalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues mira, aquí te vengo a visitar con el único propósito de saber qué es lo que me puedes compartir en esta Navidad o en estas festividades para todos los quesaltecos. Bueno, un saludo de Navidad y Año Nuevo, 2015 tiene que ser en la que la realización y el logro de los objetivos y las metas y de los sueños es una realidad. Aquí nos encontramos viviendo una Navidad más. El espíritu que debe de existir en cada uno de nosotros del nacimiento por una parte del Niño Dios, del Año Nuevo que viene, la celebración de los Reyes Magos. Una de las tradiciones es el nacimiento, que simboliza aspectos bíblicos acerca del nacimiento de la Natividad, que es el 25 de Diciembre, y que se celebra en todo el mundo. Ok, compárteme tu nacimiento. Permiso. Pues aquí lo tenemos. Es un nacimiento bastante típico. Y como se llama, vamos a pedirle al doctor que nos encienda estas campanitas. Y que escuchemos el sonido que he hecho. Pueden escuchar que es una secuencia ya programada. Y muy singular. Al compás de esta música, o de este fondo musical, vamos a pedirle al doctor, si brevemente, que nos explique en qué etapas está dividida este nacimiento. Explíquenos, doctor. En primer lugar, lo que nunca debe de faltar es el misterio. San José, la Virgen, el Niño Dios, los ángeles, el buey, la mula, los pastores y los Reyes Magos. Ah, ok, que los tenemos aquí. Los Reyes Magos, que son los que van camino, pues, que los guía la estrella más reluciente, más brillante, que es la de Oriente, hacia el lugar del pesebre. Ok. Tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí en medio? Aquí tenemos una iglesia. Ah, ok. Esto es lo que simboliza, pues, la vida del mundo religioso. El patrono es San José. Ok. Ahí está un sacerdote, una monjita. Un matrimonio que acaba de salir de la iglesia, otro que ya está celebrando su fiesta, un matrimonio religioso, que está siendo, pues, amenizado por un conjunto. ¿A dónde está el conjunto? Ah, aquí lo tenemos, ok. Que son unos músicos ya de, datan de mucho tiempo. Ah, ok. Y los mariachis. Aquí los tenemos, los mariachis y los músicos. Ok, hoy en la parte de acá arriba, ¿qué tenemos? Ahí tenemos las ovejas, las pastoras, los indígenas, la aparición de la Virgen de Guadalupe, ovejitas y ángeles. Lo mismo, pastores. Allá fue una pastora. Correcto. Y la San Jové. Ok. Aquí tenemos, allá. Y como principal, tenemos lo que es, los personajes alrededor de los cuales, alrededor de los cuales, son motivos de tanta alegría y de felicidad en estos días. El Niño Dios, que también es de épocas ya antiguas. San José, la Virgen, el buey, la mula. Las ovejas, los ángeles, que no faltan. Y el símbolo de la paz al fondo. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos otra iglesia que para nosotros es el Calvario. Allá está la Virgen del Cerro de las Pavas. Ángeles, un sacerdote. El Santo Entierro. Ok. Lo que no puede faltar también son los sopilotes. Veamos los sopilotes. Aquí está, ya lo enfocamos. Las personas que van hacia los mercados. Veamos, aquí los tenemos. Está también en los... Tratando de rescatar nuestros valores culturales y nuestro patrimonio. La alfarería. ¿Dónde la tenemos? Muéstrate. Ah, ok. Aquí lo tenemos. Este barro, que es lo que se trabaja aquí. Aquí pueden ver estas miniaturas. ¿Verdad? Contigo está el Arca de Noé. Veamos, aquí está, ya lo... Está el conjunto musical también, de unas figuras de unos monos. Lo mismo, una montaña y una cueva, donde están animales salvajes. Todo esto, pues, es lo físico, que no puede faltar en un nacimiento, que son la decoración de pellejo o musgo. Que ahí está. Ahí está, ahí está el cipitillo. ¿A dónde lo tenemos? Ah, ya lo vi. Subiendo la escalera. Está la ciguana, barfón, más abajo. Sí, aquí ya está. Y, este, un lago artificial, así que simula una poza de agua, pues... ¿La de la toma? Está bañándose. Ahí hay una bañita. Y aquí, de aquí para acá, sí. Un hospital, en donde están las enfermeras, el equipo paramédico atendiendo las emergencias. Tenemos un camino que posteriormente va a servir para que los reyes magos, ya cuando nos acerquemos al 6 de enero, van a ir a acercarnos. Aquí está el mercado. Una vendedora de paletas. Aquí están vendedoras de frutas, de artesanías. Ahí está una señora que lleva animales. Vamos a hacer otras tomas para que vean nuestros amigos. Aquí tenemos los elotes locos, el campo de la feria. Más elotes locos, elotes locos, la seguridad, la benemérita guardia nacional, la policía nacional civil, que es el nuevo. Y aquí tenemos gente que va al mercado, la seguridad, y el conjunto musical de Lora. Yo sé Lora ahí. Con sus bailarinas, payasos, bailarinas, y Telchis Célibet, autografiado por ella. Ah, miren, qué interesante. Aquí está, de grata recordación, Chespirito. Los diablos bailando y dirigiéndose ahí. Y bailarinas. Bueno, muchas gracias por compartir esta experiencia única y que se está perdiendo bastante en nuestro país. Ya que hasta los arbolitos, a veces que solo se limitan a medio decorarlos y poner los regalos. Acá es un hogar de cristianos tratando de rescatar los valores y tradiciones y costumbres de nuestro querido El Salvador. Y con el único propósito de este video es compartir y con todos aquellos amigos que están, se van a recordar, van a tener anécdotas cuando iban tal vez a la casa de la abuela. Y decían, ah, sí, me recuerdo cuando la abuela se colocaba o arreglaba el nacimiento, las decoraciones para Navidad. Ese es el objetivo de esto, que ustedes puedan evocar a los recuerdos, a los momentos muy bonitos que ustedes han vivido. Así que desde el barrio Nuevo, me despido. Para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta la próxima. Gracias.